¡Me cago la puta! ¡Date quieta! ¡Hostia, Pachi, levántate, que viene! ¡Levántate! ¡Pero niño, mueve las patas! ¡Venga, es bárbaro, vamos! ¿Qué va? ¿Un caos o un perfe? ¡Ven un perfe, vaya! ¡Aquí viene el pijón! ¡Venga, abuelta! ¡Pero está listo! A la distancia que se puede ver a tener. ¡Un perfe! ¡Venga, abuelta! ¡Mira, me ves con el paro ese que te había dado! ¡Oh, susto! ¡No, Dios! ¡Prepárate! ¡Un perfe, tío! ¡Oh! ¡Ya no! ¡No, pues nada! ¡Pero duras menos que yo, eh! ¡Hombre! ¡Porque por el paro ese! ¡Tortar paro! ¡No tenemos la torta al paro! ¡No me vienes! ¡Ah!